Con dos de la misma celda o del mismo andén Con dos que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin casa en el mismo ten Con dos que resulten ser de la misma casta Con dos entre tantos ecos se digan quién Con dos que se nos parezcan en la canasta Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bastar Muy buenas noches Estamos en con dos que se quieran Ahora aquí en quinta avenida y calle 32 En los maravillosos estudios Abdala Hoy cerrando el primer ciclo del programa Con dos que se quieran Un invitado especial Y especial para mí por varios motivos Muchas veces se ha dicho que yo invito aquí a mis amigos Bueno, ahora soy mucho más osado Ahora invité a un hermano Que en mi caso es mucho más que un amigo Al trovador Silvio Rodríguez Mi hermano, buenas noches Buenas noches Yo sé que en tu apretadísima agenda Has hecho un esfuerzo grande por estar conmigo Lo sé Y no nos hagamos sufrir A ver, tú me dijiste una vez una cosa O sea, una sentencia que yo he utilizado Mucho Tú me has dicho Estate atento A cómo te quieren Y a cómo te tratan los hijos de tus amigos Y así sabrás cuánto te quieren tus amigos Realmente es algo que aprendí Sin darme cuenta O sea Con el tiempo Con los años De pronto me di cuenta De que Mis mejores amigos Sus hijos me trataban muy bien Y me había pasado también Que Que los hijos de Algunas personas que yo he creído Amigos Y después con el tiempo Resulta que no lo han sido tanto Me he dado cuenta que los hijos Como que guardan cierta distancia De De mí Y entonces fue una cosa que aprendí De De la vida La aprendí observando Lo que me pasaba Tú eres una persona de muchos amigos O de buenos amigos pocos Yo he querido a mucha gente Realmente Yo no te sabría decir Si todos han sido mis amigos O no Pero yo he querido a mucha gente Y lógicamente A través de los años También hay algunas personas Que se han mantenido Traspasando Las eras Y entonces Esos son los grandes amigos Aquellos amigos De toda la vida Que se suele decir Pero De pronto hay amigos De etapas de mi vida Que Que pasaron Amigos que hice En el ejército Amigos que hice En En Cuando estaba con los pescadores En el playa Girón Y que son Personas que conocí Circunstancialmente En quienes deposité Realmente Grandes sentimientos Y de quienes tengo Memorias Extraordinarias Y los recuerdo Con un afecto tremendo Aunque no Hayan Aunque no se hayan mantenido Así como amigos De toda la vida En el caso hipotético Aunque tú tuvieras Que exigirle Cosas a un amigo Que le exigirías Lealtad Agradecimiento Que me soportara Que te soportara Nada más que eso Me parece que no hace falta más Tampoco es tan complicado Soportarte Bueno Imagínate tú Hay gente que me dice Lo contrario Sí, posiblemente Yo sé que hay gente Que me quiere Y yo sé que hay gente Que no me quiere A ver Cuando yo Escucho tus canciones Y no es un secreto De que Escucho mucho tus canciones Desde toda la vida Yo siento Que tus canciones Están recorridas Por un halo de tristeza Incluso las más optimistas Las más Las más movidas Las que tienen Incluso los arreglos Más vitales Y la pregunta Entonces vendría No porque me hables De la tristeza En tus canciones Sino Tú eres una persona triste Hace poco Una persona me dijo Que yo era triste Desde los Tres meses De engendrado Sí Que algo sucedió Que me hizo triste Yo creo que Que he sido triste Y que he sido alegre Es probable Que sea Maníaco Depresivo Para hablar Un poco Científicamente Por suerte Mis fases Maníacas Suelen ser Muy visibles ¿No? Y Y las depresivas No tanto Porque me Me escondo ¿No? No me gusta Que me vean triste Ni nada de eso Pero Yo creo que Todo el mundo Pasamos un poco Por las verdes Y las maduras También ¿No? Pero tú no considerarías Por ejemplo Que Especialmente triste No me parece ¿A ti te parece? A mí me parece A mí me ha tocado Muchas veces Verte triste Solo Hacia ti mismo Dentro de ti mismo Puede ser A veces también Uno no sale De uno mismo Porque no se anima Mucho Por lo que ve Afuera ¿No? Es una ventaja También O sea Poder Tener un mundo Interno A Mauri O sea Es una ventaja Como podría decir Otra ventaja Tener el hábito De la lectura Eso es una forma También De De Introspección ¿No? Poderse sumergir Tener un mundo Abstracto Poder acudir A A pensamientos A A A A conjeturas Claro Lo que puede ser Muy Muy peligroso Y esto Me ha pasado a mí Es que Es que No encuentres la llave Después Cómo salir De esa introspección Esos son los esquizofrénicos Exactamente Claro ¿Qué me estás diciendo Esquizofrénico? No, 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 no Espero que tú no me lo estés diciendo A mí Ya empezamos Ya empezamos Ahora yo lo que te decía Es que muchos Pero esquizoide A lo mejor sí soy Sí Yo te decía Intentaba Formular una pregunta Para muchos Y para mí Tú eres un fundador Fíjate Sin embargo Tú te consideras Un aprendiz Es que la vida Es un aprendizaje Todos los días Uno aprende cosas Muchas veces Me di cuenta De que Creyéndome Que sabía Hacía papelazos Entonces Llegué a la conclusión De que mejor era No creerse Que uno sabía tanto Porque en definitiva La vida Las experiencias Te demostraban Que siempre había algo Algo nuevo Que aprender Y entonces Ya me lo quité Me lo quité Y ya más nunca Me creí que Que era el bárbaro En nada Sí Pero sin embargo Yo sé Me pasa a mí Y le pasa mucho A tus amigos Nos pasa que nosotros Vamos a hablar contigo Y a pedirte consejos Sobre determinados temas Artísticos Políticos Y Familiares Y tú Tienes siempre Una respuesta Importante Para cada una De esas preguntas Muchas veces Arriesgadas Porque uno está Jugando con su propia vida Eso que te lo da Los años El instinto A lo mejor A lo mejor Ustedes no notan Que la mayoría De las veces Yo lo que estoy Es dialogando Con ustedes O contigo Si es el caso Y que realmente No te estoy dando Respuestas Sino que estoy tratando En la interlocución De encontrar Algún tipo De respuesta Incluso para mí Ok Cuando hablamos Del aprendiz Eso por supuesto Siempre lo remite A uno Al dibujo A fantasía Al dibujo A fantasía Y eso me va a llevar Entonces a eso Que tú has contado En tu blog Esa anécdota De tu tío Que te llevaba Al cine Angelito Angelito Que te llevaba Angelito Háblame Háblame de Angelito Y de ese De esa fascinación Que tú sientes Todavía Por los dibujos infantiles Por las películas De capa y espada Que compartimos Además Afición que compartimos Bueno Angelito era El hermano De mi padre El único hermano Que tenía mi padre Que fue también Mi padrino Yo no le decía Angelito Ni Mari Mi hermana Tampoco le decía Angelito Ambos le decíamos Padrino Fue padrino Hasta que nos dejó Yo viví con él Como desde los 6 Hasta los 11 años Aproximadamente Y esa etapa En que uno Se está empezando A abrir al mundo Y empieza a ir al cine Y a entender cosas Fue muy importante La relación con él Todas las semanas Me llevaba al cine Y le gustaban Las películas de aventura Las películas de guerra Las películas del oeste Las películas de capa y espada Como tú dices Pero realmente Son todavía Las películas Que más me gustan Mauri Las películas de aventura Son las que me gustan Y las películas Estrambóticas Fantásticas Esas son las cosas Que a mí me gustan Realmente Bueno a ver Ya estoy en Angelito Y entonces Voy a irme todavía más atrás Voy a ir a San Antonio Pero voy a llegar a San Antonio A través de los ojos de Malva De tu hija Malva A tu hija más pequeña Un día Y tú lo recordarás O espero que lo recuerdes Salíamos de casa De un cumpleaños De Sergio Vitier Y nos fuimos Todos Tú quisiste Que pasáramos por San Antonio Y en un momento determinado Yo te dije Veníamos de Huachinango Sí Y yo te dije Que viéramos Que me enseñaras la casa Donde tú habías nacido Y nos paramos en la puerta Y Malva Que era muy chiquitica Le dijo Y aquí nació mi papá Una pregunta sorprendida Una casa De madera Una casa Muy 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 humilde Y yo quiero que tú me hables De cómo fue Tu vida Tu niñez En San Antonio Yo salí de San Antonio Con cinco años Si no tienes No tienes recuerdos No tengo No tengo muchas memorias Tengo Un poquito Pero todo dentro de la casa No No pude conocer el pueblo No tengo así memoria Recuerdo de que De haber ido al cine Cuando muy chiquito Mi mamá me llevaba Pero La gran memoria Que yo tengo De mi pueblo Es de cuando Ya fui Ya un Un muchachito Que Estaba en una escuelita Vivía en casa De una tía Con un primo Hermano Y una prima Hermana Y dos primas Hermanas Que vivían ahí Había un perro En la casa Y vivíamos al borde Del pueblo O sea Ya cuando empieza El bosque El río Entonces no fue en la casa Que vimos aquel día No fue en esa No Yo no recuerdo A Mauri Cuál casa fue la que yo te enseñé Debe haber sido A lo mejor La casa En la que yo viví En la casa En que En que viví En esa época Ya Es muy probable Era una casa casi de esquina Esa es la casa Donde Donde yo viví Esos años De Como De los 10 A los 11 O los 12 Y Y fue cuando aprendí a nadar Cuando me fugaba Para el río Cuando andaba Con un perro Cuando nos metí Empecé a conocer El monte A buscar nidos de pájaro A meterme en cuevas En fin Cuando empecé A mataperrear Como quien dice Porque mientras vivía En La Habana No podía mataperrear mucho Porque No se podía salir a la calle Estaban los carros Ese tipo de cosas Cuando estaba en San Antonio Era como La libertad Pero tú Sin embargo Tú consideras a San Antonio El lugar esencial Para ti Lo consideras No solo No solo en tu vida Sino en tus canciones Si Porque Tengo memoria La primera vez Que vi a una persona Un hombre muerto Por ejemplo Lo vi en San Antonio Y ya De paso Puedes introducir La pregunta Sobre la muerte Si claro Y Porque tú sabes Que venía Porque tú me conoces Porque te conozco Empezaste preguntándome Si era triste Y todas esas cosas Entonces No pero esa nota Esa nota la imaginaba Ya 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 Entonces La primera persona Que yo viví muerta Fue Narciso El Mocho El del Papalote El del Papalote Personaje ese del Papalote O sea Todas esas memorias La cosa de andar con un perro De tener un perro amigo Eso es una cosa importantísima Para un niño A Mauri Uno en gran medida Conoce a la amistad La fidelidad La intimidad Cariño Así hacia otro ser A través de los animales Por lo menos A mí me llegó Mucho a través De mi relación Con los animales Con los perros Con los gatos Con una vaca Con un caballo Con cualquier animal Me fascinaban Siempre me gustaron Mucho los animales Los pájaros Los pájaros Me fascinaban Siempre me han gustado Mucho los pájaros Es probable Que yo hubiera dado Quizás Un buen biólogo ¿No? Un naturalista Algo así Tengo un amigo Que es Girardo Alayón Que es biólogo Eminente además Y Pero ese vivió Toda la vida En San Antonio A lo mejor Si yo me llego A quedar en San Antonio Hubiera dado Algo así Como científico Si pero a lo mejor Si te hubieras quedado En San Antonio No hubieras dado Las canciones Que has escrito A lo mejor Las hubiera dado Mejores también Es que él hubiera Bueno Ya sabemos Que no existe Pasó lo que pasó Y no voy a ir Para la pregunta De la muerte Voy a preguntarte Cuando recuerdas El niño Aquel niño Silvio En San Antonio ¿Tú te recuerdas Malacabeza? Pues después Tú fuiste un joven Malacabeza Cuando yo te conocí Eras joven Y eras Malacabeza No Con permiso Si como no No Yo no fui un niño Malacabeza Yo hice cosas Normales Que hacen los niños Me fugaba de la escuela Y me iba al río A A bañarme A Aprendí a nadar Ahí en el río Y bastantes Palos que cogí Por meterme en el río ¿Y pasaste susto? ¿Tú puedes creer que no? No te pasó nunca nada Jamás me pasó nada Desagradable ¿Y quién te ha dado Los palos? ¿Argelia? ¿Tu mamá? Sí No me la imagino No me imagino Argelia Ya, ya, ya No, yo tampoco Oye Yo voy a ir Ya a una pregunta Que me sugirió Petit ¿Qué difícil debe ser? Te pregunto Es difícil Que te tomen en serio Todo lo que tú digas Sobre todo siendo De San Antonio Que es un pueblo Que le llaman Además San Antonio del humor ¿No? Que ha dado tantos humoristas Y que es un Se caracteriza por Por dar personas De buen humor Y de gente desenfadada Así, ¿no? Sí Yo no sé Realmente Eso es alguna gente Porque yo a mí mismo No me tomo tan en serio Mauricio Sí, pero yo he estado Presente Bueno Durante los últimos Cuarenta y tantos años Que nos conocemos Y desde siempre Te tomaban en serio Te tomaban literalmente Lo que tú decías Y eso provocó Más de un equívoco Bastante Bastante Con muy recuerdo uno Por ejemplo Es terrible Porque sí Que te tomen así Al pie de la letra Es como Y con lo que me gusta A mí la metáfora Bueno 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 Eso ya lo sabemos Ahora ¿Tú te consideras bueno Haciendo chiste? No, malísimo Yo soy un incomprendido Haciendo chiste Un profundamente incomprendido A veces he hecho He tratado de hacer un chiste Incluso al público A la gente Y se ha transformado En un hito De mi leyenda negra ¿Sí, no? Sí, sí, sí Terrible, terrible ¿Por qué tú crees Que mucha gente Y puedo decir Que los que no te conocen bien Eso es una agotación mía Te consideran un tipo difícil ¿Por qué? A lo mejor es por eso mismo Porque me toman demasiado en serio Háblame de tus hermanas Mis hermanas Mari María de los Ángeles Sí, claro Me acuerdo el día que nació Perfectamente Como si el otro día Estaba hablándolo con Ñoca Rememorando así El día que nació Mari Me acuerdo que estaba Mi abuela me estaba durmiendo Mi abuela paterna En su casa Que era como a una cuadra Y llegó mi tío Angelito Y me dijo Vamos para que conozcas A tu hermanita Fui para allí Y vi la cosita Aquella chiquitica Así Era Mari En fin A quien Ya Caballerosamente Le había cedido Mi cuna Que quedaba Al lado De la cama De mis padres ¿No? Y entonces A mí me pusieron Una camita En la sala Pero bueno Ya eso era una cosa Que estaba decidida Desde antes Que ella naciera Mi hermana Anabel La gran voz De la familia La única voz Se pudiera decir De la familia No hay que exagerar Pero bueno Esto Me acuerdo también Cuando nació Me acuerdo que era asmática Cuando niña Y cuando yo llegaba Del ejército Venía a veces Cada 15 días O algo así Me pasaba una sola noche En La Habana A veces esa noche Me la pasaba Con ella cargada Y Y tuvo asma Anabel Hasta los 7 años A los 7 años Se hizo un tratamiento Ahí Con unas vacunas Y una cosa Y se le quitó No se le nota Se le quitó Se le quitó Bueno Esas son mis hermanas Bueno Tú eres una persona Hasta donde yo sé Tú estás escrito Alguna religión ¿Religión? Sí No Sin embargo Hablas mucho de ángeles En tus canciones Sí Pero bueno Tú sabes que eso Es parte de la cultura Del hombre ¿No? Sí Recuerda unas cuantas Ángeles para un final Nosotros citas con ángeles Que son tan conocidas Muchas Muchas canciones Mías hablan de ángeles Y ahí sí viene La de la muerte Porque es de ángeles Y la muerte aparece mucho En tus canciones Sí En fin Es algo que nos pasa Y Es como Empezar A crecer ¿No? Uno empieza a crecer El día que se da cuenta De que De que todos nos morimos Sí Pero ahí vendía entonces La contrapregunta Porque entonces sería Y esos ángeles que vienen Que son los ángeles guardianes Que te acompañarían Los ángeles son un símbolo Y quieren decir No hay que detenerse En la En el En el angelito Con las alitas No, no, no Sino en las casualidades Y causalidades De la vida Que hacen que las cosas Pasen o que no pasen ¿Te das cuenta? No, que hablaba De esos espejos de luz Esto Hablando de causalidades Y causas y azares Está esa canción también Que no habla de ángeles Pero es como si Hablara de ángeles También Cuando yo te llamé Debo decir Que a la primera persona Que yo llamé Para este programa Cuando ese programa Era un proyecto Fue a ti No estoy mintiendo con eso Tú lo sabes Y yo te recomendé Que lo hicieras Como con cuatro o cinco gente ¿No? Sí He visto algunos Sí En el programa Casi todos los que me has recomendado Han estado Casi todos, sí La realidad Me faltó dos Creo que dos jóvenes Dos o tres Sí, pero los demás Todos han estado Ahora Después se convirtió Un poco en agonía Este Te van a preguntar seguro Quienes eran En el blog No, que lo pregunten Pero yo no lo voy a responder Aparte, creo que no lo recuerdo Sin embargo Ha resultado Que el último programa de la serie Te llamé para hacer el primero Y al final resultó Que terminaste viniendo el último Y es curioso Porque Porque antes que yo hiciera Estos programas de televisión Este y el anterior Tú habías tenido Un programa de televisión Mientras tanto Donde tú no solo cantabas Sino también hacías entrevistas Preguntabas Leías poemas Yo lo recuerdo bien ¿Por qué Ha sido tu reticencia En los últimos años Tanto en Cuba Como fuera de Cuba Hacer televisión? Supongo porque la hice Bastante Empecé Por la televisión Como todo el mundo sabe O sea No me fue tan mal Porque la televisión Te salva O te embarca Según lo haga Muchacho A mí me hizo mucho bien La televisión Enseguida Que salí por televisión Hubo gente Que me preguntó ¿Y cuándo vas a hacer otra? Y alguna muchacha Se enamoró de mí Enseguida también Y eso era Eso era agradabilísimo La televisión Muy agradable Muy agradable Sobre todo Para esas cosas Para lo que más sirve Porque realmente En la televisión Servía Una de las cosas Servía Servía Una de las cosas Que más insoportable Yo encuentro De la televisión A Mauri Es la cantidad de horas Que hay que estar aquí Para salir tan poquito después Es horrible Es espantoso Sí Bueno aquí no En este programa no Pero Vaya Hay cosas Hay cosas En las que yo A las que yo les puedo dedicar Mucho tiempo Pero me son un goce Por ejemplo Una canción que dura Tres minutos Yo puedo estar Tres meses haciéndola Pero cada instante Que le dedico A esa A esa A esa labor A ese que hacer Lo disfruto Debe ser Que los que hacen Televisión Disfrutan cada instante Como yo disfruto Hacer una canción Entonces De eso es de lo que se trata Yo no disfruto esto Yo lo que disfruto Es hacer canciones Tan sencillo Oye Tú has dicho una cosa Que leí la otra vez En tu blog Respondiéndole A la cantidad de gente Que te escribe Y me llamó mucha atención Es una frase Importante que la apunté Se la voy a citar Si para algo No hay nadie Imprescindible Es para los reclamos Eso lo dije En un contexto En que yo me tuve Que ausentar Durante algunos días Del blog Que tengo ¿No? Pero en esos días En que yo no estuve Muchos de los que participan En el blog Dieron opiniones Reclamaron Exigieron Se expresaron Entonces por eso Escribí eso Tú abriste este blog Que es un espacio De internet Donde tú Pones fotografías Cuentas cosas Pones lo que se llaman Posts Tú lo abriste Por esa necesidad Una necesidad De polemizar De establecer un puente Con la gente Yo lo abrí Porque vi Cecilia Toth La La gran cantautora La gran cantante Venezolana Me escribió Y me dijo Mira este blog De este muchacho Que es un cantautor Venezolano Y que Había puesto una cosita Así muy cariñosa Con respecto a mí Y bueno Fui Lo miré Lo vi Qué bonito Todo eso Me leí varias De las cosas Y cuando lo iba a cerrar Miré arriba Y decía Quiere hacer un blog Pinche aquí Y entonces yo dije Bueno No puede ser tan fácil Pinche Y me abrí una página Póngase un nombre Puse un nombre Pinche aquí Pac Ya usted tiene un blog Pero usted No puede ser así Y fue así Entonces hice Un primer escrito Le llaman post En el mundo De los blogs Y Y ya Y de pronto Empezó a meterse gente A decir cosas Y a dar opiniones Y a participar Y a Y bueno Y de pronto Ya hay Hasta hoy Había 600 y pico mil Entradas 600 y pico mil Entradas Que son muchos Es mucha Para nueve meses Que lleva el blog Si Yo lo que pensaba Te acuerdas Que creo que te lo dije Te lo voy a decir en cámara ahora Yo pienso que tú eres tú Tus canciones Y tu misterio Revelar el misterio En público No será perjudicial Para el resultado final De tus canciones ¿Tú crees que hacer un blog Es revelar algún misterio? En el caso del tuyo Si Yo creo Yo tengo entonces Una enorme vocación Reveladora Reveladora Si Realmente No tengo ningún misterio Que esconder Yo siempre he sido Anti Antivedetístico Tú lo sabes Para mí Los misterios Que pueda haber En un artista Son precisamente eso El hacerse interesante El artistaje El artistaje El artistaje El artistaje Además No empezamos diciendo Que yo me consideraba Un aprendiz Claro ¿Qué misterio va a revelar Un aprendiz? El aprendiz es precisamente El que está detrás De los misterios Yo estoy detrás De los misterios Claro Era solamente Una apreciación Y no quise Quise compartirla Con todo el mundo Muchas veces Fuera de Cuba Sobre todo Fuera de Cuba Tildan algunos artistas Que están con la revolución Que están con el país De artistas oficialistas Y con especial Interés Te nombran a ti Como a la cabeza De los artistas oficialistas Quiere decir La primera parte De la pregunta sería Si tú te consideras Un artista oficialista ¿Y qué es para ti Un artista oficial? Bueno mira Si es de la revolución cubana La revolución Que comandó Fidel Y que han continuado Tanta gente valiosa Raúl Che Camilo Toda esa gente A mucha honra Mi hermano A muchísima honra Ser Oficialista De esto Yo de lo que no puedo Ser oficialista Es de lo que le caen A bombazos En Irak En Afganistán Ahora Se están tratando De aprovechar De todos Estos movimientos Revolucionarios En el Magreb Los que quieren Invadir a Libia A toda costa Los que han querido Invadir a Cuba Aquellos que Gritaban Ahora Irak Mañana Cuba Eso si Para mi Es una deshonra Y una Y una vergüenza Sería Oficiar En favor De semejantes Ideas Y hay artistas Que son oficialistas De eso Absolutamente Acuérdate Que a cada rato Iban a cantarle A Bush Algunos latinoamericanos También Lagarto Tú hiciste La gira Primero De las cárceles De eso Se habló En su momento Muchísimo Pero ahora Estás haciendo Una por los barrios Y es Bien curioso Lo de la gira Por los barrios Y tú me la explicarás Porque ahí Sale entonces La pregunta De Esta canción Que hacemos Tú crees Que todavía Tiene una utilidad Popular O sea Que vale la pena Llevar estas canciones A los barrios Y que hay un público Todavía Que tiene interés En lo que nosotros cantamos En este caso En lo que cantas tú No es que lo creas Es que la gente Me lo está demostrando Cuando vayas El día que se te ocurra Ir A uno de estas Actividades En los barrios Te vas a dar cuenta La gente Canta nuestras canciones Agradece Nuestra presencia Además Hacer esto Está más allá Yo creo Que de estar De moda O dejar de estar De moda Que estar en la televisión O de ser pasado Por la radio O no A Mauri Es una cosa Que tiene que ver Con nuestra realidad Con la realidad De nuestro país Muchas entradas A los teatros Para conciertos De gente como nosotros Lo que suelen costar Son 20 pesos Por persona Y una familia Más o menos Normal Son 4 o 5 personas Esos son 80 100 pesos Y cuánto gana Una familia Cubana Normal Al mes Que una familia Vaya una noche A un teatro Representa La tercera La cuarta parte Si es que gana 400 pesos De su sueldo Entonces yo creo Que es algo También Muy realista Muy realista Yo creo Que hay que llevar La cultura Sea cual sea Ojalá también Sean las cosas Que se pasan Por la radio Ojalá también Sean las cosas Y las canciones Y la música Con las que más Se identifican La gente Que es en definitiva La que la radiodifusión Pone Pero bueno Yo Lo hago Y la gente Va Y la gente Canta las canciones Y me aprendí Las canciones Las dos o tres Canciones infantiles Que he hecho En mi vida Y se las canto A los niños Y yo no sé De alguna manera Los niños Las recuerdan Porque las cantan Yo no sé Ese milagro En que consiste La verdad Es algo Para mi Asombroso Es un misterio Otro Del que estoy detrás También como aprendí A ver En tu último disco En tu último disco Editado Quiero decir Yo sé que hay una cantidad De discos Que no han salido nunca Ni se han mezclado Ni han salido Yo sé que hay un almacén De discos Que no son tantos Yo empiezo a decirte Los de Diácara Los de Afrocuba Eso Uno y uno Uno de Diácara Y uno de Afrocuba Bueno Por ahí están En este último disco En segunda cita Tú hablas ahí De cambiemos la R De revolución Y lo has dicho En entrevistas Que se han publicado Fuera de Cuba Lo has dicho En entrevistas Que se han publicado En Cuba En prensa escrita Pero nunca lo has dicho En televisión Y yo creo que sería Clarificador Iluminador Que lo dijeras en televisión Porque es una Es una cosa arriesgada Y que muchos de nosotros Y incluso muchos políticos Después han citado Yo lo dije La revolución aparece De vez en cuando Cuando hace falta Una revolución Se produce en un momento Donde se dan Determinadas condiciones Y todo eso Pero la evolución Tiene que ser constante Ya hicimos la revolución Ahora tenemos que seguir Evolucionando A eso me refiero Lo que más daño Le puede hacer a un país Es el estatismo Es el estar El caer en un estado Inercial El inmobilismo Que hemos padecido Durante años Yo creo que nos Hizo daño Mucho daño Y creo que Que hemos roto La inercia Afortunadamente En muchas direcciones Y que Bueno Tenemos que seguir avanzando Yo me siento optimista Sin duda Que me siento optimista Porque hemos roto La inercia Y porque estamos Moviéndonos Que es un principio Del universo Como vamos a estar Estáticos Cuando todo se mueve Ya Yo quería preguntarte Por una amiga Muy querida Que yo tengo Y que da la suerte Es fortuna para ti Que es tu compañera Que es Niurka 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 Yo sé que tú Has tenido amores Valiosos en tu vida Pero Nunca te sentí Más Tranquilo Equilibrado Y Debo decir En público Que he enamorado Como te he visto De Niurka Quiero que me hables de Niurka Y de tus hijos Que además A veces pierdo la cuenta De cuántos son Aunque los conozco a todos Son siete Hace rato que son siete Y me parece que se van a quedar En esas hijos Aunque Uno nunca sabe No, no, no Orinar contra el ventilador Por eso No lo haga Eso fue otro misterio Nunca digas nunca jamás Como dice la Chicos Niurka Realmente Es Es un Es un regalo Que me Que me dio la vida Y realmente Si es cierto Todo lo que tú dices Encontrar de pronto Un espíritu Así Afín Una persona No solo talentosa Sino también De una calidad Humana Especial Porque Si hubiera sido Solo talento Doy fe A Mauri Pero no era talento Era talento musical Pero era talento humano También Y es talento humano Entonces eso Es muy seductor Y Y nada Nos conocimos De casualidad Gracias a Leo Leo me la mandó Me habló de ella Para que Grabara Porque Nunca había grabado Estamos hablando De quince años atrás Y bueno Así nos conocimos Y así Después ella Ya se iba Para Para París Yo estuve En su examen De ingreso En la Cité Y estuve En su examen Final También Ganó Diploma de oro O sea Ganó la máxima La máxima Calificación Y luego vino acá E hizo Elisa Y un día La invité A que tocara Con Con nosotros Y bueno Desde entonces También Colabora con nosotros ¿Y cómo es el Silvio Papá? El Silvio Papá Es bastante Normal Bastante normal Lamentablemente No he podido Criar a todos Mis hijos Algunos hijos Han crecido Lejos de mí He tratado De ocuparme De todos A Mauri De todos Sin excepción Incluso De los que no son Cubanos Porque hay dos Que no son Cubanos En el año 2007 Me parece Los reuní A todos Fue un Alarde De coordinación Internacional Y entonces Sí Una cosa Impresionante No sé cómo Lo conseguimos Pero lo conseguimos Y estaban todos Y me los llevé A que tú no sabes Donde me los llevé Al río Al río Al río Ariguanabo Al río Ariguanabo Y me senté Con todos ellos Allí Y nos hicimos fotos Y les di una foto De esas A cada uno De ellos Para que tengan Ese recuerdo Siempre van a poder Regresar Al río Ariguanabo Conmigo Me parece Algo Maravilloso En cualquier Circunstancia Yo vivo Admirado De la relación Que tú tienes Con tu mamá Háblame de ella Es que Mi mamá Es una persona Bastante Fácil En el sentido De que Es muy buena Para la música Para Mira A esa Si nadie Le pone en duda Los chistes Esa Le pasa Y no es que No la tomen En serio No, no, claro Se le toma en serio Y sin embargo Le ríen los chistes Esto Mira tú Mi mamá es así Y ha sido un poco La mamá De muchos De muchos amigos A muchos Les dio de comer A muchos Muchísimos A muchos Los pelaba Ahora mismo Me vino a la mente Mi mamá Pelando A Luis Rogelio Noguera Por ejemplo Los peló Los inyectaba Y nos dio de comer A todos Por favor Darnos de comer De comer Bueno, todavía lo está haciendo De alguna manera A todos los amigos Y a algunos enemigos también ¿Cómo tú llevas eso De los enemigos Ya que dijiste eso? ¿Cómo tú llevas El tema de los enemigos? De los enemigos De los enemigos De tu obra De los enemigos De tu persona ¿Cómo tú llevas ¿Cómo tú lo manejas eso? Es complicado eso ¿No? Manejar No, realmente A eso Los olvidas Los pones a un lado Sí Claro A veces también Se te atraviesan Delante Yo trato De no empujar Pero no me gusta Tampoco que me empuje Claro Tú fuiste un joven Y con esto voy a terminar Porque hacer una entrevista A ti podía durar Cuatro horas Y no tenía sentido Pero sería una serie Solamente A Mauri Entrevistas Después de otra entrevista Sí, claro Podemos hacerlo Tienes que tener un programa Como este Entonces yo sí seré el primero Tú tuviste Nosotros nos conocemos Desde el año 69 Y siempre fuiste Un joven Irreverente Polémico Un joven inquieto Sería la palabra Que se utilizaría ahora Con cierto paternal Conflictivo Era como se decía antes Se decía conflictivo Ahora se dice inquieto Conflictivo Un joven conflictivo ¿Tú serías capaz hoy De juzgar al joven que fuiste? ¿O cómo lo juzgarías Si fueras capaz de juzgarlo? Sí Pero no socialmente Quizás En su aprendizaje interior No Porque conozco a aquel joven Perfectamente No me he olvidado de él No solo no me he olvidado de él Sino que trato de estar a su altura Dije que era la última Pero debo terminar así En estos 60 programas Que hemos tenido Ha habido No siempre Pero ha habido una pregunta Quizás recurrente Y que algunas personas Incluso me han criticado Y otra gente me ha dicho No las dejes de hacer ¿Qué estarías dispuesto A seguir haciendo por Cuba? Sería la pregunta No es un problema de veneración Es un problema de responsabilidad Es un problema de sentirse parte De algo No la veo como un altar Ni como una cosa Ni como una catedral A la que uno va Es la cotidianidad Es lo que uno es Lo que uno quiere que sean Las personas que uno quiere Todo el bien que uno puede desear Que tenga todo el mundo A quien quiere El prójimo Como se solía decir Yo uso palabras religiosas Aunque no soy religioso Porque tengo espiritualidad Pero No tengo religión A Mauri Porque Las religiones Con mucho respeto A todo el que las tiene Siempre me parecieron Un poco la burocracia De la espiritualidad Tengo mi espiritualidad Es imposible Vivir Sin Sin eso Y parte de esa espiritualidad Se debe A A este lugar hermoso En el que me tocó nacer Que pudo haber sido otro Pero es este Con una historia hermosa De mujeres De hombres Maravillosos Y Que lo hacen a uno Sentirse No sé Orgulloso Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido Mi hermano querido Yo sé Como ya dijiste En algún momento Que esta cosa No te gusta mucho Por tanto Te lo agradezco el doble Y ya te lo pagaré Aunque tú no haces La cosa Para que te la pague Te quiero mucho Hermanazo Con la próxima serie O en la tuya O en la mía He visto que ponen La canción aquella Que grabamos En todos los programas En estos 60 ¿Por qué no la cantamos? Ah bueno Está bien Que es el programa final Final no Final no El último programa De esta serie Esa es la cosa Hay una guitarra por ahí Manolo Ven échala Alan ven Tú tienes un micrófono ahí Ven Ahí está Sentémonos Sí Es una manera Bien bonita De 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 terminar Como decía Con dos De la misma celda O del mismo andén Con dos Que alcancen el tope De la subasta Con dos Que bailen sin casa En el mismo tren Con dos Que resulten ser De la misma casta Con dos Que entre tantos secos Se digan quién Con dos Que se nos parezcan En la canasta Con dos Que tengan el alma Como de cien Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Bastar Con dos Que tengan el alma Como de cien Con dos Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Basta Que se quieran Que se quieran Amén. Amén.